Hola amigos, bienvenidos a su canal de Sushi Fresco. El día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar arroz para sushi. Comenzamos lavando el arroz con abundante agua. Debemos dejar que el agua quede ya bien clara, aproximadamente unas tres veces que lo enjuvemos. Ahora lo dejamos remojar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Esto es para que el arroz quede más suave a la hora de cocinar. Ya que hayan transcurrido los 10 a 15 minutos de que hayamos remojado el arroz, lo dejamos escurrir. Yo ya lo escurrí todo, ahora pasamos a cocinarlo en la arrozera. Ahora le agregamos una taza tres cuartos de agua. Distribuimos bien el arroz para que se cocine parejo. Lo cubrimos y encendemos la arrocera. Vamos a dejarlo aproximadamente de 15 a 20 minutos. Automáticamente el botón se va a botar. Cuando esto haya transcurrido, lo dejamos reposar unos 10 minutos. Para condimentar el arroz, vamos a necesitar media taza de vinagre para sushi. Cuatro cucharaditas de azúcar. Una pizca de sal. Y revolvemos. Ya que esté cocinado el arroz, lo colocamos en un contenedor. Esto es para que sea más fácil de revolver a la hora de agregar el vinagre. Le agregamos el vinagre. Revolvemos bien. Ya que hayamos revuelto bien el arroz con el vinagre, lo dejamos enfriar un poco. Así quedaría tu arroz para sushi. Ahora sí, ya estás listo para que comiences a preparar tus sushi rolls favoritos. Si te gustó el video, te invito a que le des like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de Sushi Fresco. Nos vemos la próxima semana amigos. Chau chau.